Te digo, Alaniz, igual que... A ver, sí, las bajas importantes, las dos únicas, son de Saracho, que es importante, que es fuerte en la zona defensiva, pero que va a ser seguramente reemplazado de forma totalmente natural por Robles. La baja de Ramallo es importante porque para Aurora, Ramallo se convirtió en un volante, en un eje, no tanto como atacante como en algún caso fue en su carrera. Creo que ha mutado, ha crecido mucho como jugador, se ha vuelto mucho más completo, y para Aurora particularmente, se ha convertido en un jugador que le generaba fútbol, y me parece que va a ser difícil reemplazarlo, aunque parecería que también han encontrado un reemplazante natural, que es Alaniz. Lo que me está costando imaginar es que Aurora se ponga a jugar con un enganche. Alaniz es un enganche, es un jugador del medio de la cancha, que termina jugando hacia adelante, y termina por, digamos, jugar al medio como eje. No lo imagino tanto con Serginho, de pronto podría ocurrir como pasó en Vilsermann en el 2017 con el Pochi Chávez, pero me parece que podría haber una superposición, digamos, de jugadores, pero desde el momento que lo solicita el jugador, es porque él tiene una ubicación para él. Es por eso que les digo, a mí me da la sensación de que Alaniz puede reemplazarlo a Ramallo en la zona de gestación, pero también hay que recordar que Ramallo es un jugador que defendía muy bien, ayudaba mucho en defensa. Va a ser muy fuerte la baja de Ramallo. ¡Eagle Sports!